Pues buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Badorrey, soy el director de Relaciones Institucionales de Segitur y en su nombre quería darles la bienvenida a esta nueva edición de Fitur Know How and Export, décima edición, por lo cual es una satisfacción, una ocasión muy especial para nosotros celebrar 10 años de este espacio en Fitur. Como en anteriores ocasiones está impulsada tanto por Fitur como por la Secretaría de Estado de Turismo y está organizada por Segitur en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones. Durante esta décima edición vamos a analizar en este auditorio y en todos los espacios de la feria todos los retos a los que se enfrentan nuestros destinos en relación con la digitalización, con la sostenibilidad y por supuesto revisando todos los pilares de la metodología de destinos turísticos inteligentes. Como en pasadas ediciones, como os decía antes, el espacio tiene varios lugares de encuentro. Este es el primero, este es el auditorio donde estáis aquí mucha gente presente, otros estáis conectados en video streaming. Os damos la bienvenida por supuesto a los que estáis conectados en remoto y aquí tendremos tanto mesas redondas como ponencias, como workshops para analizar todos los retos que decíamos anteriormente. También como en estos 10 años tenemos a nuestro lado un espacio donde se van a desarrollar 18 talleres sobre temas más específicos, sobre digitalización, inteligencia artificial, oficinas turísticas, nuevas aplicaciones accesibles, etcétera, que se concentran, ya os digo, en la sala de al lado, en el Segitur Lab. Tenéis el programa, los que estéis físicamente aquí, tenéis el programa justo en la entrada del espacio o bien en la página web de Segitur www.segitur.es. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el espacio expositivo que es el que da sentido a este lugar. Un espacio expositivo donde este año tenemos 36 empresas españolas que durante estos tres días de feria profesional van a enseñar todos sus productos y servicios turísticos innovadores en este escaparate internacional que pensamos que es el más idóneo para ellos. En este mismo espacio podéis encontrar también soluciones de todo tipo, desde herramientas que reconstruyen virtualmente el patrimonio de los destinos, soluciones de realidad virtual, soluciones orientadas a la promoción y al marketing turístico, análisis inteligente con herramientas de Big Data, en fin, hasta 38 tipos de soluciones diferentes que son las que este año demostramos en el espacio expositivo. Y mañana, como ya es tradicional, mañana jueves día 20, tendrá lugar por la tarde el concurso, la cuarta edición del concurso de Chatbots Tourism Awards 2022, donde se expondrán las candidaturas seleccionadas. Simplemente antes de dar paso a la primera mesa redonda del día, quería comentaros un par de cosas. No tenemos todavía puesto el hashtag, pero bueno, el encuentro se puede seguir por redes sociales en el hashtag almohadillafiturnowhow. Y en esta edición también vamos a hacer una novedad y es que vamos a contribuir a, bueno, hemos decidido medir el impacto en la huella de carbono que tiene la organización de este espacio. Por un lado, pues hemos medido lo que ha costado en términos de huella de carbono la construcción del stand, así como el transporte de las personas que vais a venir o que estáis viniendo, que estáis aquí presentes para venir al espacio, ¿no? Y queremos luego consolidar toda esa información y hacer unas acciones de contramedida. Así que tenéis un QR aquí en el stand, si lo veis, fuera del stand también tenéis un QR para hacerlo, para simplemente con vuestro teléfono móvil, el QR dispara una aplicación que arranca un cuestionario, rellenáis vuestro, la forma en la que habéis venido el transporte hacia el evento y con eso vamos a reunir toda la información de las personas que paséis por este stand para consolidar la información de toda la huella de carbono que ha generado la organización de esta edición. Y sin más, también por último recordaros que mañana es la inauguración oficial, a las 11 de la mañana en este mismo auditorio, en el que contaremos con la presencia de la directora de FITUR, María Valcarce, la consejera delegada de ICEX España Exportaciones, María Peña, y por supuesto el presidente de SEGITUR, Enrique Martínez. Sin más, voy a dar paso a la primera mesa que está a punto de arrancar, están todos los invitados ya microfonados y se trata de una mesa que tiene que ver con las últimas tendencias en tecnología turística. Es una mesa que va a moderar Mariano Torres, que es el CEO de SIEM Consulting, al que voy a dar paso inmediatamente después de terminar. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos seguimos viendo durante el desarrollo del espacio. Muy buenos días, bienvenidos a... Esta jornada que tenemos este mediodía, primera en el espacio de SEGITUR, FITUR Know How. Tenemos la suerte de comenzar con dos destinos como Sevilla, Tenerife, pero también desde el ámbito online nos está siguiendo nuestro compañero de INSIVE y estamos esperando que arribe Raúl de Facebook, que en minutos estará llegando, que ha habido un poco de retraso en la entrada. Yo antes de dar la bienvenida a los compañeros y comentar con ellos los temas que nos traen aquí, a esta mesa, últimas tendencias en tecnologías turísticas, me gustaría primero dar una felicitación y un reconocimiento. La felicitación para FITUR por la valentía de poder llevar adelante durante tres años consecutivos muy complicados, 2020, donde ya a principios de enero se hablaba de una pandemia, ya de hecho el móvil World Congress estaba avisando que no se celebraría seguramente, 2020, 2021, 2022, haber celebrado de forma presencial esta feria. Y en segundo lugar, un reconocimiento también a SEGITUR por seguir manteniendo abierto este espacio donde SEGITUR Know How, donde podemos hablar de tecnologías, donde podemos hablar de turismo, donde nos podemos meter en las tripas de estos temas sin temor. Antes de arrancar me gustaría contaros una pequeña anécdota. Bueno, nosotros desde Cien Consulting tenemos un equipo que está muy enfocado en el tema de las tecnologías turísticas y tenemos un compañero en concreto, Pérez, que es el que se encarga de trabajar con el ecosistema DTI. Él es el que recala la información de todas las empresas que están llevando a cabo cuáles son las novedades en el ámbito desde el blockchain, big data, business intelligence, aplicadas al sector turístico, a los destinos turísticos en concreto. Y en una de estas formaciones que teníamos internas, me atreví a detenerlo para hacer reflexionar a los compañeros acerca de una cuestión, ¿no? Que es el futuro. Todas las tecnologías que entendemos como de futuro son realmente ya rabioso presentes. Y algunas de las cuestiones que vemos como ciencia ficción están a la vuelta de la esquina esperando ser materializadas dentro de lo que es el propio destino turístico. Pero para poder sacar adelante estas respuestas tecnológicas, lo primero que necesitamos es tener las preguntas. Esas preguntas que nos guíen hacia las problemáticas que tenga el destino, las dolencias, ¿no? Que solemos decir las potencialidades, esas preguntas que nos permitan orientar cómo mejorar un destino o una empresa. En definitiva, de lo que hablamos es de la tecnología como un medio y no como un fin. Y esto es algo que hoy los participantes que tenemos aquí entienden perfectamente porque las propuestas que han hecho están dirigidas en este camino, ¿verdad? Y voy a arrancar primero, aquí a mi derecha, a mi izquierda, tengo a Federico Royán. Él es técnico de transformación digital en Sevilla City Office, diplomado en empresariales y licenciado en investigación y técnica de mercado. Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, en proyectos de transformación digital. Y eres la flamante incorporación del Sevilla City Office prácticamente unos meses, ¿verdad? De dos meses, sí. Bueno, para arrancar, ya nos metemos en faena. ¿Qué es la Smart Tourist Office de Sevilla, Federico? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, dar las gracias a Segitour por tenernos este espacio. Dentro de nuestra política, dentro de la Smart Office, tenemos la transferencia del conocimiento, ¿no? Y creo que es un lugar idóneo para compartir nuestras experiencias que son vitales, ¿no? La Smart Office es una iniciativa que se engloba dentro de Sevilla City Office y que tiene como objetivo el poner al residente en el centro de toda su política y trazar un modelo sostenible de turismo a partir de él, ¿no? Nos alineamos con todo lo que es destino turístico inteligente y aportamos una nueva visión sobre ese modelo sostenible en el que tanto el residente como el visitante hacen una convivencia positiva y necesaria, ¿no? Las líneas estratégicas que tenemos dentro de la Smart Tourist Office es la parte del sistema de inteligencia turística, ¿vale? Un laboratorio urbano sostenible y una transferencia del conocimiento, ¿no? La primera de ellas, el sistema de inteligencia turística, venimos desarrollándolo desde hace bastante tiempo, ¿no? El conocimiento sobre los datos, sobre aquellos indicadores que trabajamos como destino, pero lo innovador es que la Smart Office comparte todos esos datos y los potencia, ¿no? Dentro de... acabamos de publicar hace bastante poquito una herramienta de BI en la que estamos trabajando con varios indicadores, estamos añadiendo cada vez más fuentes para el conocimiento sobre todo lo que es la parte... Todo aquel modelo, ¿no? Todos aquellos indicadores que nos permitan crecer como un destino en el que tiene la sostenibilidad económica, social y medioambiental en el centro de sus políticas, todo lo que sea ocupación, perfil de sentimiento, ¿no? De los visitantes. Y vamos a incorporar distintas fuentes, como pueden ser las colaboraciones con Turismo de Andalucía, con la parte de Smart Data, con el proyecto de Smart Data, con Mabrian, con Mastercard... Estamos incluyendo muchísimos indicadores con un triple objetivo, ¿no? El primero de ellos es el de dar a conocer todos esos indicadores al ecosistema turístico local, para que ellos puedan trazar sus propias líneas estratégicas, puedan trazar sus ventajas competitivas en base a estos indicadores. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión propia interna, como gestores del destino que somos, tener cada vez mayor información para trabajar con todo, ¿no? Con todo lo que es el ecosistema, ¿no? Y, por último, trabajamos también en una línea en donde esos datos van a aportar a la innovación que va a surgir dentro de Sevilla, dentro del ecosistema y trabajar, ¿no? Con todo lo que es las universidades y demás en un diseño de conocimiento cada vez mayor, ¿no? Esa es la parte del sistema de inteligencia turística. Tenemos, por otro lado, lo que es la transferencia del conocimiento. Dentro de FIBES tenemos un espacio ubicado en el que vamos a compartir todos los conocimientos a todo el ecosistema local, donde podamos trabajar con ellos en una gobernanza real, en tanto a conocimientos que podamos compartir desde ayuntamientos, desde emprendedores, start-up, queremos ser el lugar de encuentro de todos ellos, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el Laboratorio Urbano Sostenible, que es un concepto innovador, en el que Sevilla, como concepto de ciudad compartida, se organiza en torno a misiones y trabaja en ello para superar esos retos, ¿no? Estos objetivos están enfocados a lo que es un destino turístico inteligente, a los cinco objetivos de gobernanza, tecnología, innovación, sostenibilidad y accesibilidad, y estamos trabajando ya en definir esas misiones y esos conceptos que nos podamos proponer como reto, ¿no? Actualmente estamos elaborando todo lo que son esas misiones, pero ya estamos trabajando en dos de ellas, concretamente, una de ellas es la transferencia, o sea, el compartir todos los conocimientos a través del SID y demás. Y, por otro lado, estamos trabajando en colaboración con Consejitur, hemos firmado un convenio con Consejitur, para lo que es diseñar un modelo de sostenibilidad en la que tanto el turista como el residente, el turista tenga una calidad de vida y el residente pueda disfrutar de la calidad de vida de la ciudad y el visitante tenga una buena experiencia y hay determinados puntos en la ciudad donde el flujo turístico, la densidad se concentra demasiado y entonces estamos en ello, ¿no?, en esos retos de poder atajar ese pequeño problema. Sobre ello hablaremos ahora, la próxima pregunta. Perfecto, muchas gracias. Nos acompaña también David Pérez, el ex consejero delegado de Turismo de Tenerife, desde hace más de dos años ha trabajado en el aeropuerto Tenerife Sur, establecimientos alojativos, agencias de viajes receptivos, vamos, ha pasado por todos los sectores dentro del ámbito turístico, lo que le permite también contar con una amplia visión de los diferentes eslabones que componen la cadena de valor turístico. David, Tenerife tiene una histórica vocación de liderazgo en materia turística que la ha llevado a ser punta de lanza en el ámbito tecnológico. ¿Nos podrías hablar un poquito de este plan de inteligencia turístico que estáis implantando en la isla, este plan de inteligencia turístico muy especial porque se dedica a una tecnología en concreto? Efectivamente, nosotros hace dos años, dos años y algo, ya planteamos la necesidad, cuando me incorporé al turismo de Tenerife, de crear un departamento de innovación y talento digital, porque evidentemente ya veíamos que la digitalización era un proceso imparable y necesario para no perder la competitividad. A partir de ahí, en las diferentes fases, etapas, vimos la necesidad de contar con un plan de inteligencia artificial turística específico para poder implementar, mejorar la cadena de valor, la experiencia del visitante, del residente, pero también la competitividad de toda esta cadena de valor y poder liderar también esos procesos en la digitalización del destino. Al final, la innovación sostenible, ser referentes en inteligencia artificial, poder a través de la inteligencia general, porque empezaríamos por la estrecha, pasaríamos a la general y todavía nos queda un poco lejos la superinteligencia, a la que aspiramos también, por supuesto, pero es básicamente tener esas capacidades lo más asemejarse lo más posible a esas capacidades que tiene el ser humano en el razonamiento y en el aprendizaje para poder aplicarlo a los diferentes procedimientos que se dan en la cadena de valor o en la propia administración, para de esa manera mejorar la competitividad, como decía, y sobre todo hacer frente a nuevos retos y a tener una capacidad predictiva que nos permita de alguna manera estar mejor posicionados, mejor preparados y sobre todo atentos, porque en esta sociedad los cambios son prácticamente a diario, por lo tanto nos va a permitir estar siempre en la avanzadilla de cualquier situación que pueda generarse y ya con los nativos digitales incorporados al mercado turístico, además se va a ver un cambio total, cómo vamos a inspirar a esos viajeros, qué les vamos a ofrecer y cómo vamos a mejorar su experiencia en el destino, y con todo ese planteamiento ideamos ese primer plan de inteligencia artificial que ya prácticamente, bueno, ya hemos presentado y que prácticamente empezaremos a ejecutar con la próxima licitación de la Smart Office, que será también un poco el núcleo, la columna vertebral que nos permitirá con personal altamente especializado y cualificado poder acertar en todos estos procedimientos, porque a veces también es complicado plasmar la necesidad real en la legal a través de un pliego administrativo que siempre requiere de una alta especialización para poder hacer frente de una manera... Estamos con dinero público, por lo tanto tenemos que acertar, no podemos estar prueba-error, prueba-error continuamente y es muy importante también a través de la gobernanza, por supuesto, acertar en esos procedimientos. La eficiencia, ¿no? El de intentar ser lo más eficiente en todos los aspectos, desde el dinero público, como decías tú bien, hasta cualquiera de los órdenes que impliquen la gestión desde un espacio turístico como el de Tenerife. Efectivamente, esa es la idea y ahí estamos volcados y centrados y esperamos, como decía antes, poder tangibilizar también, ¿verdad? Porque estamos en muchos procesos teóricos, estamos con muchos proyectos, con mucha planificación, pero ya en este año 2022 tenemos que ser capaces de tangibilizarle a la cadena de valor, al visitante, al residente, para que empiecen a comprender con casos prácticos ya, con esa implementación tecnológica que estamos haciendo y que estamos proyectando. A veces queda todo un poco en ese limbo teórico que es complicado de entender. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que han sido dos, un par de años estos de preparación, de poner en orden la casa, de ver hacia dónde nos dirigimos, de decidir qué queremos ser de mayor, y ahora aprovechar los fondos que llegan Next Generation para todas estas ideas, ponerlas en marcha, aplicarlas y empezar, como dices bien tú, a tangibilizar todo esto del modelo de destino turístico inteligente, que dentro del sector, dentro de los que estamos en el mundillo, lo tenemos claro de qué va, pero que pase esa barrera y llegue también, por último, a los residentes y al turista. Bueno, Raúl Tapias, ¿cómo estás? Bien, casi no te oigo, me voy a cambiar a aquel lado. Vente por aquí. Y aquí es más sencillo. Pues, Raúl, hemos llegado justo, justo a tiempo. Qué locura. De hecho, yo creo que ahora cuando te presente, la reflexión será prácticamente inmediata, porque, bueno, tú eres vicepresidente de Europa para FaceFi, puesto que ocupas desde que FaceFi adquirió la empresa que has fundado, Esertic, en 2015, que estaba especializada en firma electrónica e identificación digital. También trabajaste en multinacionales. Es una carrera de desarrollo de negocio, dirección comercial muy amplia que te permite estar hoy aquí. Raúl, bienvenido. Y claro, has tenido una pequeña demora, ha habido un retraso, muchos problemas también en la cola. O sea, prácticamente en todos los paneles que hemos visto en estas primeras dos horas han llegado alcaldes tardes, ponentes. Esto con la biometría no hubiese pasado, hubiese sido todo muchísimo más eficiente, ¿no? Efectivamente. Yo no sé si empezamos por el final o el principio, pero efectivamente, claro, lo que hace la biometría es ayudar a reconocer a las personas sin tener que hacer la fricción de tener que mostrar su documento, mostrar un papel, etcétera. La idea es que la gente vaya paseando y cuando vaya paseando, pues si una máquina le tiene que identificar, le identifica, pero sin molestarle. Claro, hemos tenido unas colas de cientos de metros y de moras espectaculares que, bueno, sigue habiendo todavía mucha gente ahí, que por mucho que digas que eres ponente, no te dejan pasar. Bueno, pero como bien dices, vamos a empezar por el principio, hemos empezado por el final, contando un poco la anécdota del último minuto. Pero vamos a hablar de FaceFi. Millones de personas hoy usan cada día distintas tecnologías para esta verificación de identidad, ¿no? De la que hablamos y cada vez de forma más natural, sin siquiera pensarlo. Cuéntanos un poco ahora, Raúl, ¿quién es FaceFi? ¿En qué consisten sus soluciones? ¿Y cómo responde en el mundo turístico un mundo cada vez más ágil, cambiante y que demanda también mucha seguridad e inmediatez en la puesta en marcha de las soluciones? Bueno, pues FaceFi es una empresa que lleva más de 10 años desarrollando tecnología relacionada con la identificación, tecnología biométrica. La biometría es la ciencia que estudia el reconocimiento inequívoco de las personas, que alguien es quien dice ser y FaceFi está al servicio de eso para empresas e instituciones. Inicialmente empezamos desarrollando tecnología solamente para la autenticación de las personas, pero luego nos dimos cuenta de que era importante ese primer contacto entre las personas y las empresas o las instituciones. Es decir, cuando alguien se presenta me fío de que esta persona es quien dice ser, sobre todo cuando no la tengo delante. Con el tema de las transacciones digitales están en otro lado. Entonces, las tecnologías de biometría ayudan a ese primer contacto entre una empresa, una institución y un cliente para dar la tranquilidad a la empresa de que está tratando con la persona adecuada y la seguridad al ciudadano, a la persona que está tranquilo porque su identidad no está siendo vulnerada. Entonces, básicamente, nosotros trabajamos con la tecnología que todo el mundo tiene a su mano, que es el teléfono móvil, y lo que hacemos es que la persona al teléfono móvil le muestra cosas, le muestra un documento de identidad y nosotros analizamos el documento de identidad, vemos si es un documento válido, hacemos análisis de fraude, extraemos la información, extraemos la cara y luego después el usuario le muestra la cara a su propio teléfono y nosotros con eso verificamos que la cara es la misma que el documento porque hacemos una comparación biométrica y también lo que hacemos es verificar que la persona es una persona viva para que no haya un intento de fraude poniendo un vídeo, poniendo una cara, etc. Entonces, este tipo de tecnologías están usadas de manera común en muchísimos sectores. Empezó con el tema bancario, por el tema de fraude, del tema de blanqueo de capitales, pero sigue con un montón de sectores como sanitarios, como turismo, como seguros, etc. Lo más importante de esta tecnología es el tema de la experiencia de uso porque si te fijas, nosotros no estamos todo el día identificándonos. Posiblemente los usuarios interactúan con esta tecnología una o dos veces. No tienen esa curva de aprendizaje, de manera que se lo tenemos que poner fácil. Nosotros no pedimos al usuario que tome una fotografía o que decida hacer cosas, no le pedimos al usuario que se mueva para saber si es una persona viva. Tenemos una tecnología de prueba de vida pasiva. Tú ponte delante del teléfono que nosotros hacemos todo. Y eso es una cosa que realmente genera el éxito que estamos teniendo. Somos líderes absolutos en el sector financiero y estamos haciendo grandes pinitos en otros sectores. Y una cosa muy importante es que nosotros cuidamos mucho la ética de la biometría, que yo creo que se ha hablado mucho de ello. Nosotros no facilitamos la tecnología para vigilancia de personas. Nosotros, todas las personas de las que recogemos el patrón mimético es consentido. Las personas saben que estamos recogiendo el patrón mimético para su futuro, para su beneficio. Para un beneficio que está consentido. Excelente, Raúl. Luego seguiremos hablando acerca de esta tecnología y cómo se diferencia FaceFi de otras. Esta cantidad de detalle que tiene a la hora de poder conocer quién está del otro lado. Y nuestro último ponente lo tenemos de forma virtual. Él es José Manuel Roiralta. Es técnico de ciberseguridad para empresas en INCIBE. Además es especialista en seguridad tecnológica, así como en ingeniería inversa y malware. Trabajó, que ha desarrollado principalmente en la administración pública. Bienvenido. Y la pregunta para él es, ¿qué medidas en materia de ciberseguridad crees que serían las más importantes para un destino o empresa turística? Hola, buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer compartir este espacio con vosotros. Y la verdad que sí, que es importante el tema de la ciberseguridad, tanto en el destino como en cualquier empresa turística. Sobre todo por la de factores que podemos encontrar que puedan afectar a cualquier empresa a este nivel. Podemos sufrir ataques de ingeniería social, como los conocidos ya phishing y smishing. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los puntos de acceso que ofretamos en nuestras empresas. O sea, pues si vamos a ofrecer un punto de acceso gratuito, tenemos que saber securizarlo de una manera correcta para evitar, por ejemplo, algún tipo de intrusión. No solo para el robo de información de nuestra empresa, sino también de nuestros propios clientes. Que al fin y al cabo, como siempre decimos por aquí, la información es un activo vital para cualquier empresa. Una empresa sin información no puede trabajar y una empresa que puede tener grandes problemas a la hora de desarrollar su negocio día a día. Por eso pensamos también que es importante la securización de los equipos, mantenerlos seguros de una manera, también aislados y con requisitos de seguridad necesarios. Por ejemplo, las aplicaciones necesarias para desempeñar el trabajo, que tal y como comentan nuestros compañeros, por ejemplo, mantener el uso de esos dispositivos únicamente a las personas adecuadas. Ya sea por, como acaba de decir nuestro compañero, temas de biometría, por ejemplo, pueden ser o también factores que nos permitan inequívocamente que sea esa persona la que utilice el dispositivo. Y bueno, también el tema de redes sociales, que al fin y al cabo siempre son muy utilizados en este tipo de empresas, pues también tienen sus riesgos. Y tenemos que saber identificar las amenazas, como pueden ser suplantación de perfiles, haciéndose pasar por nuestra propia empresa o intento de robo de las credenciales. Por lo cual es importante también las credenciales de nuestras cuentas, tanto corporativas como de redes sociales, tenerlas bien securizadas y empleando factores de autenticación doble, siempre que sea posible. Estupendo. Muchísimas gracias, José Manuel, por estos primeros tips. Luego profundizaremos en ellos. Voy a lanzar una pregunta común para todos, así podemos reflexionar en torno a, yo creo que lo que es el concepto inherente que está dentro de este propio espacio, ni siquiera de esta mesa, que es la innovación. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el turismo en los próximos años en materia de innovación tecnológica? ¿Cuál es el punto de vista desde Sevilla, de Tenerife, Feifi e Incibe? Federico, arrancamos contigo. Muchísimas gracias. Nada, como administración, desde el punto de vista en el que nosotros lo estamos viendo y lo estamos trabajando, vemos muy importante la transferencia del conocimiento, cómo esos perfiles tienen que ir añadiendose a todo lo que es la parte del área de turismo, quiénes van a ser los próximos analistas de datos, los que van a gestionar los DTI, todas estas nuevas vertientes que están saliendo a partir del turismo. O sea que creo que es necesario, uno de los retos en los que se tiene que enfrentar el sector turístico es ese, es el de ir incorporando estos perfiles al sector. Otro de los puntos que creo que quizás es relevante es la parte también de cómo vamos a usar la tecnología. Nosotros desde las oficinas recibimos muchos inputs, nos hablan de muchas tendencias, pero sobre todo es cómo la tecnología va a resolver el problema más que fijarnos en el nombre de la tecnología en sí. Creo que es un factor fundamental. Ahora está el tema del metaverso, de cómo se van añadiendo ese tipo de situaciones en las que las administraciones tenemos que estar pendientes y cuando la tecnología la permita y la sociedad se vaya dirigiendo hacia esos términos, las administraciones tenemos que estar ahí y tenemos que estar muy vigilantes en todos esos aspectos. Otro reto de los que tenemos por delante es la parte de las administraciones del ayuntamiento local, que yo represento también desde Sevilla, tenemos que tener cómo vamos a integrar el residente con el visitante, qué tecnología nos va a permitir solucionar toda la parte de cómo van a coexistir las dos realidades dentro del mismo destino. Y bueno, en fin, esos son un poco los puntos. Yo creo que es una buena reflexión, un buen resumen, sobre todo este concepto que también hablábamos al principio, la tecnología como medio y no como fin para resolver los problemas que vayan surgiendo. David, ¿cómo lo veis desde Tenerife? Pues igual lo explicamos mejor con casos prácticos, porque realmente mejorar la experiencia del cliente, que es lo recurrente, pero hay que definirlo un poco mejor. Mira, Antonio Ávila, por ejemplo, antiguo presidente de Segitur, ha ideado un iCar a través de blockchain donde tú puedes ir con tu historial médico a cualquier parte del mundo. Esto da mucha seguridad y facilita con total seguridad para el usuario que sus datos jamás y nunca serán visibles, pero puedes salvar una vida o puedes irte con total tranquilidad a cualquier parte del mundo sabiendo que ante cualquier problema sanitario tu historial está ahí y cualquier médico puede acceder con tu consentimiento. Por ejemplo, otro ejemplo quizás podría ser, en el caso, por ejemplo, de Tenerife, donde tenemos una especial sensibilidad con la accesibilidad, una plataforma para baño asistido en el mar donde hay personas que se ocupan a través de sillas anfibias de poder introducir en el mar a estas personas para que tengan también esa experiencia de baño, que además hay una planta hotelera especializada, pues a lo mejor reducir los tiempos de espera, ver cuando te puedes acercar con mayor comodidad para este servicio que es público, gratuito y universal, pero que a veces, bueno, pues se satura y evidentemente esto causa... Las aplicaciones son muchas, realmente son muchas, desde un Smart Planner en origen, a través de la inteligencia artificial, sobre tus gustos, aficiones, preferencias, que ya se pueda a través de un sistema poder planear con lo que ofrece el destino, un viaje anticipadamente sabiendo que vas a tener la experiencia que a ti te gusta, personalizada completamente, las aplicaciones son infinitas y a partir de ahí tenemos que centrarnos, yo siempre digo que menos es más, que el que mucho abarca al final, centrarnos, tener muy claros los objetivos y a partir de ahí empezar el desarrollo. Muchas gracias, David. Raúl, te repito la pregunta, ¿cómo son los retos que se enfrenta el turismo en los próximos años en materia de innovación tecnológica? Vosotros de esto ya conocéis mucho. Sí, pero realmente es el turismo y cualquier espacio. Nosotros, si hay una característica que, la palabra que más refleja el turismo es disfrutar, con lo cual la tecnología que ayude a que el periodo de disfrute sea mayor. Ahora mismo cuando tenemos un destino, vamos, de viaje, de destino turismo, de vacaciones, muchas veces pensamos que cuando llegamos al hotel, nos tiramos en la cama, ahí empiezan mis vacaciones o cuando abro la ventana y veo el mar, ahí empiezan mis vacaciones. La idea es que si tu periodo de vacaciones empieza antes, ¿y por qué no empieza antes? Porque están los periodos de fricción. Los periodos de fricción es el propio viaje, el taxi, el check-in del hotel, el check-in del avión, ese tipo de cosas, el viaje en tren. Si todo eso deja de ser una fricción para ser un aspecto agradable, el viaje empieza antes. Y si el viaje empieza antes, eso es bueno para el sector turismo, porque ese freno que hay, porque hay muchas veces que alguien dice, si me encantaría ir a Viena, pero es que ir hasta allí, si el ir hasta allí no tuviese fricciones, entonces el hecho de identificarse, el hecho de mostrar el papel, de hacer ese tipo de cosas, genera una fricción, porque no sé si hay muchos de los que hay aquí que les gusta identificarse, pero la gente lo hace porque tiene que hacerlo. Imaginaos que si tu cara es el espejo de lo que tú eres, paseando tranquilamente puedes llegar a tu destino. Entonces, realmente cuando una persona va de vacaciones, ya tiene una sonrisa en la boca y la sonrisa se le va bajando a medida que va friccionando. Si esa fricción no existe, no es que con tu cara vas a ser más feliz, es que no tienes esa fricción negativa, de manera que en cuanto piensas en las vacaciones, incluso antes de disfrutarlas, ya empiezas a disfrutar. No habrá fricciones y el sector turismo irá mucho mejor, y la tecnología que vaya encaminada a eso va a ayudar. No solo hablamos de la biometría, que es en lo que nosotros nos encargamos, cuando alguien tenga que identificarse, que vaya al aeropuerto, y que no tenga que ni enseñar el pasaporte, ni enseñar el billete, ni hacer cola, ese tipo de cosas, las colas de hoy, pues imaginaos que alguien pasa con la cámara, pueden pasar cientos de personas a la vez. Ese tipo de cosas yo creo que van a ayudar mucho al sector turismo, que el disfrute sea desde el primer momento, y toda la tecnología que llegue para ahí, pues será muy positiva. Yo me he quedado con un comentario que me hiciste, y he utilizado ese concepto ya en alguna reflexión, de hecho arrancando esta ponencia, acerca de que vosotros cuando empezasteis hacías ciencia ficción, y hoy lo que suena, lo que estabas contando, bueno, que yo vaya caminando y pase todas las barreras sin necesidad que mi propia cara, suena un poco a ciencia ficción, pero está a la vuelta de la esquina también. No, es que es ya, es decir, cuando hablamos de ciencia ficción, para mí ciencia ficción es que los coches vuelen, eso es ciencia ficción, pero la otra es la realidad actual, nosotros estamos, para que te hagas una idea de hacia dónde llega esto, y es el hoy, nosotros estamos implantando nuestra tecnología en una comarca de Corea del Sur, que se llama la isla de Jehu, para que las personas tengan una identidad centralizada digital, de manera que todo su ser esté en la nube, entonces ellos pueden ir caminando por la calle, se suben a un tren, se suben a un metro, se compran una cosa, pasan, cogen una cosa y se van, ¿por qué? Porque con la cara pueden permitir el acceso a los datos que ellos quieran, y obviamente pagar, hacer trámites, etcétera, y eso no es una ciencia ficción, es una cosa real que se está haciendo ahora mismo con FaceFi en Corea del Sur. Excelente, Raúl. José Manuel, y desde INCIBE, ¿cómo podríamos hablar de la innovación en el ámbito turístico? Me imagino que pensando en cómo ser proactivos a la hora de frenar los ataques y sobre todo cuidar la seguridad de nuestro entorno digital. Efectivamente, al final y al cabo los retos siempre están ahí, ya porque nos guste o no, los ciberdelincuentes siempre van un paso por delante y tenemos que estar nosotros siempre de manera proactiva, predispuestos a saber identificar estas amenazas a tiempo para que minimizar cualquier posible incidente o incluso evitarlo. Yo pienso que a partir de los retos a los que estamos ahora mismo expuestos pueden ser los de la transformación digital, que actualmente es complicado, muchas veces es complicado migrar todo lo que hemos estado haciendo a un ecosistema digital, pero es posible y siempre que se haga de una manera correcta. Ya, como por ejemplo, no es lo mismo con la instalación que hemos tenido del teletrabajo con todo este inicio de la pandemia, cuando se ha hecho bien, los resultados han sido magníficos. Hemos podido ver en muchos medios y en muchos estudios que se han realizado. También hemos visto casos en los que se han hecho de una manera apresurada y no teniendo todas las medidas de seguridad pertinentes y hemos tenido casos de incidentes de ciberseguridad por no haber hecho bien los deberes, por así decirlo. Luego también el tema de la automatización de procesos, que siempre es algo que también es un reto a los que podemos estar expuestos, ya que nos permite hacerlo de todo de manera mucho más rápida y de manera automática, pero hay que saberlo de manera correcta y por eso yo creo que esos son los grandes retos a los que se enfrenta el sector del turismo actualmente, ya que cada vez queremos aportar elementos más diferenciadores, que siempre van a aportar mayor calidad a los servicios que pueda ofrecer la empresa, pero hay que saber hacerlo, como siempre digo, de una manera correcta para evitar cualquier posible incidente, porque ya sabemos que la ciberseguridad, al fin y al cabo, mucha gente solo se acuerda de ella una vez que ha sufrido un incidente y también muchas veces aún se tiene la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión. Por eso yo pienso que esos son los principales puntos que hay que tener en cuenta. Yo creo que está íntimamente ligado lo que comentaba Raúl, o lo que comentas tú, el tener ahora tu yo digital prácticamente, que puede permitir acceder a tantas cuestiones, tiene que estar evidentemente bien protegido, salvaguardado, y aquí entra la ciberseguridad, que cada vez es un factor que se tiene más en cuenta, pero como tú dices, lamentablemente, porque se empiezan a escuchar problemas que han tenido distintos destinos turísticos. Hemos leído desde secuestros de cuentas de Instagram de municipios turísticos, a cambio de sumas ridículas de dinero, hasta propios ayuntamientos. Cuando empiezas a ver que las balas pican cerca, es cuando empiezas a tomar medidas. Sí, 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 efectivamente. Al final, la tecnología evoluciona. Nosotros evolucionamos, tenemos que ir detrás de ellas muchas veces, corriendo a ver, intentando seguirla de manera lo más inteligente y eficiente posible, y a veces cuesta, y por eso yo creo que hay que a veces pararse un poco, reflexionar y saber qué tecnologías nos interesan, y cómo aplicarlas de manera segura, sobre todo. Pero completamente de acuerdo, también de acuerdo con mis compañeros que han indicado que la tecnología es un medio, no un fin, para evolucionar cualquier ámbito de nuestra vida, no solo en el turismo, sino también a nivel personal y profesional. Estupendo, José Manuel. Volvemos ahora a vuestros proyectos individuales. Entonces, cuéntanos, Federico, cómo vais a gestionar los flujos turísticos. Esto que me estabas terminando en la primera pregunta de comentar, ¿cuál es este proyecto que tenéis por delante? Creo que tenéis un colaborador de lujo también. Sí, tenemos varios, tenemos varios para esto. Vamos a implantar una metodología para la parte de la medición de los flujos turísticos que nos va a permitir un conocimiento más amplio del reto al que nos enfrentamos. Vamos a implantar varias tecnologías para ese conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues la metodología no es innovadora en sí, pero sí que nos va a permitir esos pasos. Por un lado, está una fase de observación y de medición, pasamos después a una fase de prototipado para esa solución y después una implantación y el testeo. En la primera fase, la fase de medición y de observación, vamos a implantar, vamos a hacer unas pruebas de concepto delimitando el barrio de Santa Cruz de Sevilla en el que vamos a instalar distintos puntos donde empezamos y cercamos un poco el territorio como zona de observación, donde vamos a intentar implantar las soluciones. Por un lado, tenemos unos sensores ópticos con Bosch e Innovasur que vamos a instalar en conjunto con unos Wi-Fi, unas AP Wi-Fi con la empresa sevillana Galgus, que van a instalar en bloques, o sea, cámara y Wi-Fi en estos distintos puntos y nos van a permitir no solo conocer la densidad del flujo turístico que se está moviendo por la zona, sino también ahondar en la tecnología y cómo esa tecnología nos está dando información sobre el reto que nosotros tenemos por delante. Vamos a trabajar en espejo con ellas dos, vamos a implantar más tecnologías para el conocimiento, pero sobre todo estas van a estar físicamente allí implantadas para trabajarlas en espejo y ver cómo es el comportamiento. La tecnología Wi-Fi tiene unas características, las Mac, las huellas digitales, la tecnología con sensores tiene un amplio, un ángulo de visión, tiene distintas casuísticas con las que vamos a trabajar, vamos a ver cómo esas se alinean en la solución que queremos, cómo las dos nos están dando la misma información para poder extrapolarlo después a los distintos territorios. ¿Qué funciona? ¿Dónde podría funcionar mejor la Wi-Fi para seguir midiéndolo esto en distintas partes del territorio y dónde funcionan mejor las cámaras? Por la parte móvil también, estamos trabajando con la empresa Unblock en una solución también en el destino, en el que nos va a permitir conocer el posicionamiento de los visitantes y de los residentes y cómo están consumiendo eso en esa zona que hemos delimitado. Nosotros también estamos en el diseño de una nueva aplicación de destino en el que vamos a establecer también esa tecnología de geoposicionamiento y de medición del flujo por donde están pasando los visitantes. Con toda esa información vamos a añadirle también con la empresa Get Your Guide, vamos a ver cómo se están consumiendo las guías y los recursos también en esa zona. Con TurboSuite también vamos a medir, aunque no influye directamente sobre el flujo, pero sí que vamos a ver cómo se está consumiendo la oferta de establecimientos en esa zona y con toda esa información pasaremos a una fase de prototipado en el que van a intervenir las universidades, las distintas áreas del ayuntamiento para darnos nociones de cómo podemos solucionar ese problema. También implantaremos tecnologías en esta fase, en esta fase de prototipado con ESRI, haremos un gemelo digital donde veremos y nos van a dar una visión más amplia de cómo está el territorio y de cómo ese prototipo está solucionando el problema que nosotros estamos detectando. Y en la última fase ya que sería de implementación IRETEU, bueno, pues hay una fase en la que tendremos que hablar con irnos al territorio y hablar con los guías, con la oferta que hay en ese momento allí e intentar solucionar no solo con la tecnología, esa parte, pero sí que también implementaremos con nuestra propia aplicación que estamos desarrollando, pues un sistema de recomendaciones para que se disemine y se acerque a los visitantes a otros polos de la ciudad para descongestionar esas zonas. Notificaciones PUS también para que vean, si tienen pensamiento dentro de esa ruta, visitar un sitio donde haya mucha densidad en ese momento, pues notificarle que hay mucha congestión y qué otra oferta puede disfrutar de esa Sevilla desconocida. Fundamental redistribuir los flujos, también para generar esa dinamización económica en otros barrios, no centrar todo en el casco antiguo, ¿no? Yo creo que es fundamental y como compañero de viaje tenéis también a Segitur dentro de este proyecto. Exacto. David, hemos hablado del plan de inteligencia turística, pionero en España, pero ¿existe algún otro elemento especialmente destacable dentro de esta innovación tecnológica? Bueno, algunos aspectos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos humanizando nuestro chatbot. Al final, el año pasado nos reconoció Segitur por esas habilidades cognitivas que tenía Goyo, que así se llama, con voz además, no solamente por texto. Ya lo tenemos integrado con Alexa, estamos a punto de culminar la integración con Google Assistant, con WhatsApp, y desde luego queríamos que tuviera una forma humana, que tuviera cara, ¿no? Y además abrimos un procedimiento público en redes sociales para que la gente votara, ¿sabes cómo es esto? Que luego, que sí es bajo, que sí es alto, que sí era rubia, moreno, chico, chica. Al final, que nuestros ciudadanos también, que tienen que formar parte de todo el storytelling turístico y tienen que ser también turismo, evidentemente, eligieran esa imagen que ya tenemos y con la que pretendemos en una primera fase, pues darle ese aspecto humano que pueda a través de una pantalla gráficamente expresarse y cada vez aprende más y cada vez sabe más. Hay un equipo detrás muy potente contestando preguntas, mejorando la capacidad asertiva que tiene el asistente virtual. Ya ha madurado muchísimo y quién sabe si el siguiente paso será la robótica y que además pueda ya humanizarse de otra manera, ¿no? Ahí estamos, hay que estar siempre innovando, hay que estar siempre un poco en la punta de lanza, ¿no? Porque la competencia entre destinos es muy grande y cualquier detalle, cualquier experiencia, la menos esperada, puede inspirar a un viajero a elegir un destino u otro. Por lo tanto, hay que estar siempre, pues, como digo yo, y coloquialmente dándolo todo, no queda otro. Yo creo, David, que ese proyecto, el hecho de abrir al residente esa votación, además de ser una cuestión simpática, implica dos cuestiones. Uno, tangibilizar, como ya decías antes, estos proyectos para que lleguen al vecino, al residente, y también al hacer partícipe al residente, podemos darle ese punto extra de conocimiento de qué se está haciendo dentro del territorio no te digo llegar a evitar una turismofobia, pero sí que al implicarlo dentro de la gestión del destino, lo hacemos parte del sector turístico y estamos evitando cualquier tipo de tensión que se pueda generar con el visitante, ¿no? Efectivamente, y además nosotros nunca hemos tenido episodios de turismofobia, quizás algún hecho aislado. Todavía se percibe el turismo como una fuente de riqueza, generadora de empleo, y que realmente nos lleva al avance y a la mejora de nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Y seguir motivando, que no la haya, seguir motivando al ciudadano para que sea parte de todo, y que además se beneficia, evidentemente. O sea, la oportunidad que tienen los ciudadanos de un destino turístico no la tienen otros que no estén en un destino turístico. Es decir, de lo que pueden beneficiarse de todas esas mejoras, evidentemente tienen un doble uso, el del turista y el del residente. Y eso es muy importante, trasladarlo, comunicarlo, hacerles partícipes para que podamos funcionar como una unidad, como un destino unido, que al final a través de la gobernanza también es lo que intentamos. Es clave, es clave, David. Tenía aquí apuntada una pregunta, pero ya me la has respondido, así que voy a ir con otra. Raúl, ¿tú crees que esta innovación que habéis desarrollado en un país tan avanzado a nivel tecnológico como Corea del Sur, podamos verla pronto en el contexto europeo o español? ¿O todavía nos quedan años para llegar a esa digitalización del yo? Hemos visto ya la creación del metaverso, sobre esto se está hablando mucho, no se sabe cómo se va a aplicar, pero lo que vosotros estáis haciendo ahí, en esta ciudad de Corea del Sur, evidentemente es realidad. Bueno, el único problema que tiene es el regulatorio, porque tecnológico no lo es, tecnológico ya existe. Entonces, quizá efectivamente la regulación, los gobiernos tienen que ver... Muchas veces estamos hablando de cuál es la privacidad, pero estamos hablando de privacidad-seguridad. Cuando estamos utilizando la biometría, sacando la biometría de alguien, parece que estamos hurgando en su privacidad y lo que estamos haciendo es securizarla. Si yo, si todo tú, tú, yo, todo mi yo, está en la nube y solo puedo acceder con mi cara, utilizar mi cara para ello es securizar mi información. Ahora mismo tú tienes un DNI en la cartera que cuando tú vas en Estados Unidos a comprar una botella de alcohol, tienes que enseñarlo. Y cuando enseñas el DNI, por detrás está la dirección de tu casa donde viven tus hijos. Eso es exponer tu seguridad. Imagínate si en vez de eso, para comprar una botella de alcohol, simplemente pones tu cara, con tu cara se verifica que tienen más de 18 años y tienen la botella de alcohol, pero no estás poniendo en peligro a tus hijos. Bueno, pues ese concepto de tener la identidad centralizada es securizarla. Entonces, cuando el gobierno se dé cuenta, o los gobiernos, yo no estoy hablando de este, por supuesto, sino en general, las instituciones, se den cuenta de que utilizar la biometría es garantizar la seguridad y la privacidad de una persona realmente es el único reto. Tecnológicamente es muy sencillo hacerlo porque, digamos, toda la información que tú tienes es digitalizarla, ponerla y ponerle una clave de seguridad. Y la clave de seguridad que es tu cara. ¿Y por qué no pongo un password? Porque un password puede ser hackeado y puede ser perdido. Tu cara no te la van a perder. Es la tuya. Realmente lo único que tenemos que trabajar es en el tema de la fiabilidad de la cara. Nosotros, nuestra tecnología tiene una fiabilidad de un 99,998, con lo cual, digamos que es infalible. De hecho, aunque sea fuera de este sector, nuestra tecnología permite sacar dinero del cajero automático de los cajeros de la caixa. Tú vas delante del cajero, te pones delante, quiero 50 euros y te los da. Y entonces, imaginaos la cantidad de verificaciones de seguridad que ha podido hacer la caixa. Con lo cual, significa que la tecnología es segura, está preparada. Y lo único que necesitamos es que regulatoriamente pueda hacerse. Bueno, no entiendo cómo la caixa, todavía no ha sacado el eslogan, ven a sacar dinero por la cara, porque realmente lo tienen a huevo. Sí, 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 totalmente. Permítanme el chascarrillo. Y por último, José Manuel, ¿cómo se podrían minimizar los riesgos en materia de seguridad digital en turismo? Pues lo principal sería la concienciación, información y ciberseguridad de todos los miembros de la empresa, desde el becario que acaba de entrar hasta los directivos, ya que en muchas ocasiones, casi todo el gran volumen de ataques que requieren las empresas, son de ingeniería social y como son los conocidos ya phishing, smishing y bising, todo este tipo de ataques, que lo que intentan es engañar al usuario para que realicen acciones que no deberían realizar, porque muchas veces confiamos más de lo que deberíamos en este tipo de ataques. Por ejemplo, tan fácil como, por ejemplo, si solicitan algún tipo de información o de alguna persona o algún proveedor que tengamos nos solicita algún tipo de información o que cambiemos algún dato, tan fácil como utilizar otro medio distinto de comunicación para verificar que la información que nos ha enviado es veraz y auténtica, porque si fuera auténtica, pues te diría perfecto. En el caso que te comentara, pues la primera noticia que tengo, pues ya te deberían saltarte las alarmas y con eso también evitaríamos cualquier tipo de incidente. Luego también, como también comenté al principio, la securización de los dispositivos es vital, tener a todos los equipos completamente actualizados, con los permisos necesarios y las aplicaciones necesarias únicamente para realizar esa función y utilizarlos para esa función. Tenerlos siempre vigilados, porque ahora con todo el tema de movilidad, pues es complicado y los grandes volúmenes de trabajo, pues a lo mejor si utilizas un portátil para tu trabajo o por ejemplo el TPV, pues tenerlo siempre a buen recaudo para evitar que cualquiera pueda manipularlo y también securizado. Y también securizado de tal manera que por ejemplo tener pantallas de bloqueo para evitar que un tercero pueda acceder a la información que tienen los dispositivos. Y sobre todo también, algo que es vital es analizar los riesgos y las amenazas a las que podría estar expuesta tu empresa, ya que al final, aunque una empresa sea del mismo sector, las tecnologías que utilizan, los medios que utilizan y toda la manera que tiene la empresa de trabajar puede ser única o muy específica, con lo cual siempre conviene analizar cuáles son las tecnologías que estás utilizando y cómo securizarlas para evitar cualquier tipo de incidente. Cuestiones que quizás puedan sonar básicas, pero sumadas todas a la vez, seguramente elevan el porcentaje de garantía para evitar cualquier ciberataque. Claro, lo que hay que hacer es minimizar la superficie de exposición que tenga tu empresa para sufrir un ciberataque, porque ninguna empresa está libre de reactivar algún ataque de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, de ingeniería social, como un BISIN o un SMISIN, o también, por ejemplo, un ataque de ransomware, que, queramos o no, son ataques que pueden paralizar toda una empresa durante mucho tiempo e incluso que no se pueda recuperar. Y eso hay que tener siempre medidas para saber cómo tener un plan de contingencia para mantener la continuidad del negocio y minimizar ese tipo de contratiempo. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues ya estamos justo en tiempo. Voy a pediros en uno o dos minutos, nada más, una pequeña reflexión acerca de cuáles creéis vosotros que pueden ser, o un consejo, mejor dicho, qué consejos darías en este campo, en el de la innovación y la tecnología, a un destino que esté arrancando en estos momentos. En el caso de vuestros destinos, en el caso vuestro de empresas. Bueno, como nosotros también llevamos desde Octubre, realmente estamos trabajando en marchas forzadas y como consejo le daría, bueno, pues el estudio de la tecnología, Cómo está resolviendo ese problema, porque ya te digo, recibimos muchos inputs sobre distintas innovaciones y cuál es la observación, cuál es el reto al que nos estamos enfrentando y en función de eso, pensar en qué tecnología es la que más se está adecuando, la que mayor información te está dando y me gusta mucho el concepto también del compañero de la felicidad, cuál es el que mayor felicidad le va a dar al residente y al visitante. David. Bueno, pues yo un poco lo que comentaba antes, menos es más, no hay que caer en la tentación de la compra compulsiva de tecnología, hay que planificar, a través de la gobernanza hay que consultar, tenemos que tener claro qué queremos, para qué lo queremos, si realmente va a ser útil y eficaz para el fin que hemos ideado. Yo creo que hace falta un ejercicio muy amplio de contacto, de gobernanza con toda la cadena de valor para realmente acertar en los procesos, y más ahora que empezamos a tener una cantidad ingente de datos, en el caso de la inteligencia artificial, hay que acertar mucho de cómo y qué datos somos los que queremos interpretar, cuáles nos sirven, cuáles no, porque ya tenemos un camino hecho con el lenguaje estructurado, pero con el lenguaje no estructurado hay mucho recorrido todavía por delante, y hay que, de alguna manera, ser conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar. A mí me gusta mucho hacer una analogía, un juego casi de palabras, en este campo, como tú comentabas, hay que apoyarse en los técnicos y dejar a los pirotécnicos de lado, porque realmente hay mucho fuego artificial en torno al mundo digital, y a veces ese fuego artificial levanta mucho humo y tenemos que intentar barrer ese humo para poder ver hacia dónde nos dirigimos, ese objetivo del que hablabas, ese reto del que hablaba también Federico, y cuáles son a partir de ahí las tecnologías que tenemos que tocar para llegar a cumplir esos retos. Efectivamente, así es. Un ejemplo muy claro, esta mañana, evidentemente, la seguridad en IFEMA tiene que estar y debe ser con la circunstancia que tenemos y la valentía de celebrar esta feria. Con la biometría, con la huella, quizás hubiéramos tenido un acceso más fácil, hubiéramos podido a través de alguna tecnología, el año que viene igual lo tendremos, pero al final lo que necesitamos es que nos faciliten la vida, facilitar la vida a los demás para que la experiencia sea lo más completa posible. Muchas gracias, David. Raúl, un consejo para las empresas en el ámbito tecnológico, de innovación o inclusive para animarlos a dar los pasos necesarios para incorporar la biometría. Realmente son consejos para empresas o para destinos o para cualquier cosa. El tema es pónselo fácil al cliente, que para mí es lo más importante que existe. Las empresas o los destinos nuevos se preocupan mucho en la publicidad, en hacer llegar a la mente del cliente, pero cuando el cliente tiene ya en la cabeza quiero comprar eso o quiero ir a este sitio, que no se lo ponga difícil en llegar a tenerlo. Entonces, esa tasa de conversión que hablamos, todos los procesos que no generan valor al cliente, que son procesos burocráticos, hazlos fáciles. Y toda la tecnología que ayude a eso, y por eso nosotros nos enfocamos en ello, realmente va a garantizar que esa persona desde que decide comprar hasta que compra, desde que decide ir hasta que vaya, realmente que no haya ninguna fricción. Pónselo fácil. Muchísimas gracias, Raúl. José Manuel, ¿tu aportación? Pues yo creo que lo que debe plantearse cualquier empresa es sobre todo qué tecnologías están utilizando, que miren bien qué tecnologías quieren implementar dentro de la empresa y si son necesarias y que las instauren con cabeza y que siempre vayan alineados con el modelo de negocio que tenga la empresa porque al fin y al cabo los recursos son finitos, no tenemos aquí dinero infinito y hay que hacerlo de una manera inteligente para que los beneficios sean los mayores posibles. Federico, David, Raúl, José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Damos por finalizada esta primera mesa redonda y esperamos que nos acompañéis en lo sucesivo. Víctor. Mariano, Federico, David, José Manuel y Raúl, muchísimas gracias por la mesa. Yo creo que habéis compartido un montón de experiencias y de posibilidades y seguro que toda la audiencia que está aquí presente y toda la que nos está escuchando por streaming así lo ha considerado. Simplemente comentaros que hemos terminado la sesión de mañana por hoy con esta última mesa redonda. Comenzaremos la siguiente a las 5 de la tarde. Podéis compartir toda la actividad del espacio con el hashtag que lo tenéis ahí en la presentación Almohadilla Feature Know How y simplemente pues nada más despedir la sesión sobre todo a los que estáis físicamente en streaming hasta las 5 de la tarde que es cuando reanudamos todas las mesas redondas del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.